¡Suscríbete! Fíjate lo que es tener los pies en las zapatillas, como está un poco apretado, es que las botas, pues más corto que esta bota, pues con esto brilla. Porque más hueco por dentro. Tengo los dedos abiertos, pero fíjate que una bota con el calcetín gordo tendría que ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!